Luego de que el pasado 6 de febrero una revista de circulación nacional diera a conocer que el cantante Pablo Montero estaría enfrentando una denuncia por abuso sexual en contra de dos jóvenes en el estado de Chiapas, el intérprete de Piquito de Oro rompió el silencio y aclaró de una vez por todas su situación. En dicha publicación aseguraron que el cantante incluso estaría siendo buscado por la Interpol y que presuntamente habría llegado a un acuerdo económico con la parte acusadora, sin embargo recientemente esto fue desmentido por el propio cantante. Pablo Montero rompe el silencio. Fue durante una entrevista exclusiva para el programa Hoy que Pablo Montero habló por primera vez de las acusaciones en su contra y aseguró que todo se trata de una mentira. El cantante negó que hubiera sido citado por la Fiscalía General de Chiapas o fuera notificado, aunque sí confirmó que existe una carpeta de investigación. Además dejó claro que la misma situación envió un comunicado el día siguiente en su página oficial para recalcar que era una mentira. Quiero asegurar que a mí no me han notificado ni me han citado a declarar y el más interesado en aclarar esto y en declarar soy yo para aclarar esta mentira. No hay ninguna orden de aprehensión en mi contra y nunca me he escondido ni tengo por qué hacerlo. Dijo de manera contundente. Así mismo aseguró que no conoce la identidad de la persona que levantó la denuncia en su contra y negó haber llegado a un arreglo con alguien para que no se conociera dicha información, señalando así que no ha tenido ningún tipo de contacto con la presunta víctima. No la conozco. Te mentiría si te digo que conozco a la persona. Yo fui a un lugar y de repente pues obviamente me pidieron fotos en la parte en la que yo me encontraba y una de las personas que estaba ahí era ella, pero también fue una persona que conozco que declaró que yo había llegado a un acuerdo con la mujer y eso es completamente falso. Comentó. El protagonista del último rey se mostró consternado por la situación que está atravesando por lo que dijo que quiere encontrar una resolución lo antes posible. Por esta razón está dispuesto a presentarse por voluntad propia ante las autoridades de Chiapas. Como se lo dije a mi abogado, para mí es muy importante dar la cara como siempre lo he hecho. Desmentir las acusaciones que hicieron en mi contra y que el público sepa que estoy aquí dando la cara. Finalizó.